Queremos ir un poco respondiendo a tu pregunta y nosotros venimos a Yerem fundamentalmente de una construcción colectiva, de una demanda social de los pobladores de Chilecito y del Valle del Famatina que le hiciera oportunamente el gobierno de la nación argentina reclamándole una política pública de inclusión social a través de la educación superior recibiendo como respuesta del Estado Nacional la sanción de la ley de creación de nuestra universidad allá por el año 2003 ante un proyecto de ley que presentara el por entonces senador Jorge Toma. Desde ese momento a esta parte ha sido mucho lo que ha pasado en esta institución y ha sido mucho lo que ha crecido la misma, ¿no? Nosotros abrimos las puertas de esta casa de altos estudios con una oferta académica de 10 carreras de grado y ahora en la actualidad contamos con 30 carreras no tan solo de grado sino de pregrado, grado y posgrado, ¿no? Ese crecimiento también se ha visto experimentado en la comunidad universitaria, en el claustro de los alumnos donde eran menos de 2.000 los alumnos con las que contaba la Universidad Nacional de Chilesito y hoy son cerca de 4.000. También hemos crecido en infraestructura para quienes conocen Chilesito la universidad en sus orígenes estaba situada frente a la plaza Caudillo Federales en el edificio que hoy ocupamos en el rectorado, era un pequeño edificio que pertenecía a la municipalidad de Chilesito y posteriormente se lo cedió a Lunlar y Lunlar las pasó a nosotros y hoy tenemos un campus ubicado en la localidad de los Sarmientos donde alberga a esos casi 4.000 estudiantes en aulas que gracias a estas políticas públicas del gobierno nacional están completamente equipadas con un sistema que las permite convertirse en aulas híbridas que posibilita el dictado de manera presencial y remota en el mismo tiempo, ¿no? Así que hemos crecido bastante desde aquel 2003 a este 2024 madurando también institucionalmente haciendo que los órganos de gobierno funcionen plenamente y eso nos ha posibilitado superar una crisis que atravesamos hace casi 3 años contar con todas las autoridades del gobierno de nuestra institución con mandatos renovados y a mí me ha tocado en suerte ser el primer chileciteño que ocupe el cargo de rector, ¿no? Bueno, es decir, rector que ha crecido, ahí estaba escuchando atentamente, ¿no? ¿Cómo ha progresado la Universidad Nacional de Chilecito abriendo sus puertas en 2013 con 10 carreras, ¿no? Y actualmente cuentan con 30, me decía. Sí, y aparte, Ayelen, con 30 carreras aumentando la oferta, vuelvo a repetirte, no tan solo las calles de grado sino también de posgrado. Y en el medio, en el año 2011, creando un colegio preuniversitario, que es el Colegio Nacional Agrotécnico Julio César Martínez, donde los educandos comienzan su formación en las ciencias agrarias, regresando en el nivel medio con el título de técnico agrónomo, pudiendo continuar los mismos con las ofertas de grado que tenemos en la universidad, con carreras como agronomía, enología, agrimensura, topografía, sommelier, etcétera, vincula siempre a esto de ser una universidad situada en un valle productivo, ¿no? Ateniendo a las demandas de nuestra sociedad. E incluso más, pueden continuar sus estudios de posgrado a través de las maestrías de Rien o la maestría en Orido. Así que eso, para ejemplificarte lo que hemos crecido, no tan solo en infraestructura, sino en oferta académica. Bien, bueno, y también, hablándonos y comunicándonos con ustedes de los medios universitarios, también se cuenta con medios de comunicación, ¿no?, que funcionan bajo la órbita de la universidad. Sí, contamos con un centro de medios que tiene en su cargo la radio, el área de audiovisual y también el manejo de redes, ¿no? La radio, contarte que hemos tenido oportunidad en esta gestión de inaugurar un moderno edificio situado en el campus de los Sarmiento, los que lo acercan aún más a nuestro medio, a la comunidad universitaria, están donde se lleva adelante la gestión académica de la institución. La verdad que poder haber puesto en valor ese edificio... Nosotros, al recibir la universidad, nos encontramos con muchas obras paralizadas y, bueno, poco a poco las fuimos poniendo en valor. Uno de ellos es el centro de medios, donde funciona la radio, donde funciona el área de audiovisual, donde funciona también comunicación institucional, pero también fuimos capaces de poner en valor el centro de cómputos, donde en la planta baja funciona todo el sistema de... todas las áreas del sistema de nuestra universidad y el primer piso está destinado para docentes investigadores, donde allí se encuentra la sede de nuestros cuatro institutos de investigación y cuentan nuestros investigadores con un espacio físico para desarrollar su labor investigativa en el seno de la universidad, ¿no? Bien. Esto que estoy diciendo, que parece algo lógico, créeme que no muchas universidades cuentan con un espacio para los investigadores, para que los investigadores puedan desarrollar sus tareas en la institución, ¿no? Así que eso también nos enorgullece mucho. Bien. Rector, la UNDEC, digamos, ¿cuál es el desarrollo actual de las líneas de investigación que tiene? Bueno, fundamentalmente nosotros tenemos dos ejes de desarrollo, que lo he planteado al momento de mi asumción, ¿no? Uno en las ciencias agrarias, como te he referenciado, otro en la economía del conocimiento. Nosotros somos la única institución educativa que en la provincia es parte de este programa que ha impulsado el doctor Sergio Massa en la Secretaría de Industria del Conocimiento, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, donde se ha lanzado un programa que valga la redundancia, se denomina Argentina Programa 4.0. Nosotros en la Universidad Nacional de Chilecito hemos sido parte y somos parte de este programa, formando en la actualidad a más de 200 programadores del sistema Python, lo que les permite a ellos contar con una titulación que les permite acceder a un mejor empleo, ¿no? En definitiva, a Yelen, esa es la misión de las universidades, ¿no? Crear recursos humanos capacitados, no tan solo técnicamente, científicamente, que les va a permitir tener un mejor futuro, un mejor porvenir, sino también ciudadanos consustanciados o comprometidos con la sociedad. Porque yo te decía que la Universidad Nacional de Chilecito es producto de una construcción colectiva y esa demanda de la sociedad... Un pedido de la sociedad, ¿no? De contar con... Claro. Y recibió como respuesta la instauración de una política pública por parte del Estado. Y en estos momentos, donde el rol de las universidades está siendo cuestionada, donde sectores y rectoras nos hemos pronunciado, tanto en el plenario extraordinario de Rosario como en el plenario ordinario de San Luis, en favor de la educación pública, ¿no? Lo hicimos en aquel momento porque entendíamos que la educación pública identitaria de la República Argentina estaba siendo atacada y estaba entrando en crisis, ¿no? Y por unanimidad, el plenario, que lo integramos rectores que estamos dentro del bloque justicialista y lo que están dentro del bloque reformista, que en su mayoría son radicales o provenientes de otras fuerzas políticas, hemos coincidido en defender esto que tanto nos ha costado conseguir a los argentinos como lo es la educación pública, ¿no? Y la federalización de la educación pública. Porque Argentina tiene universidades desde Jujuy a Ushuaia, desde la zona cordillenana, como es nuestra Universidad Nacional de Chiricito, hasta el Mar Atlántico, como es la Universidad Nacional de Mar del Plata. Por eso, ahora que se están discutiendo dos modelos de país, uno con inclusión social y otro con exclusión, nosotros siempre vamos a estar del lado de un país cuyos gobernantes propongan y propicien un sistema con más y mejor educación pública, con más y mejor salud pública, con más y mejor seguridad y, por cierto, justicia, ¿no? Bueno, me quedo con esto que decía usted, ¿no? Que sea también todo un poco más federal, ¿no? Que llegue a esos lugares donde... Porque uno a veces piensa en las grandes universidades, se olvida de que también hay universidades en lugares un toque más chiquitos, o son un poco más chiquitos, pero que son muy importantes, ¿no? Y esto de la distribución, me parece que el tema de la distribución también es muy importante y todos los años se discute. Absolutamente. Mirá, Yelen, nosotros tenemos en suerte la posibilidad de celebrar hoy 20 años de nuestra institución. Pero también como parte de la sociedad argentina, tenemos la suerte y la bendición de celebrar 40 años de democracia ininterrumpida. Y no es un dato menor el vivir en democracia, porque la democracia ha posibilitado que el sistema universitario nacional crezca. Pensar a Yelen que en el advenimiento de la democracia eran 350.000 personas las que estudiaban en las universidades públicas. En la actualidad son más de 2.500.000. Es decir, que el número inicial se ha multiplicado por 7. En los albores de la democracia eran 25 las universidades. Ahora son 57 más 5 que es de reciente creación y 4 que están en días de crecer. Y en eso puedo asegurarte que el Estado argentino se ha desarrollado con federalización. Prueba de ello es la creación de nuestra universidad en el año 2003. También se ha creado acá en provincias vecinas la Universidad de Comichingón, en la Universidad de Villa Mercedes, la Universidad de Villa María y el Córdoba. Es decir, que estoy referenciando a la Río Casal Luis y Córdoba, por darte un ejemplo, pero así ha ocurrido en todo el territorio nacional y sobre todo también en el cono urbano bonaerense. Así es. Bueno, hablando del crecimiento y el progreso de la Universidad Nacional de Chilecito, sabemos o tenemos entendido que ya arrancaron las inscripciones para el 2024. ¿Cómo va el proceso? Bueno, la verdad que sí, ha arrancado, como bien lo dice vos, el primero de noviembre, donde pueden realizar una preinscripción a través de nuestra página y después materializar la inscripción en sede del osamiento. La verdad que viene muy bien a guanchoitmo. Bueno, crece diaria, crece año tras año, no diariamente, crece año tras año la matriculación. Contarte, Ayelen, que este año ha sido récord con más de 1.700 nuevos matriculados y esperamos que este año o este ciclo electivo que se va a iniciar en el 2024 aún supere esa cifra, ¿no? Lo que nos impone la obligación de también de nuevos desafíos, de tener en esto de la infraestructura. Nosotros teníamos, te cuento y digo teníamos porque lo estamos superando, un déficit áblico que también aprovecho la oportunidad para agradecerle públicamente al gobernador de la provincia, aun cuando la provincia no está obligada al sostenimiento de las universidades y es el gobierno nacional, en oportunidad de que nos visitara el gobernador Ricardo Quintela cuando hicimos el primer congreso latinoamericano sobre la vida y obra de Joaquín B. González, me dijo al oído en qué te puedo colaborar, en qué te puedo ayudar, le contaba esto del crecimiento de la universidad, inaugurábamos estas obras en compañía de él, y dice, ¿y ahí abajo qué estás por hacer? Abajo nosotros estábamos caminando por el primer piso y veía la planta baja. Bueno, ahí necesito poner en valor estos tres espacios hábricos. ¿Qué te está faltando? Me dijo, piso, le dije. Quizás no sabía que eran mil ochocientos cincuenta metros de piso, pero cuando le dije, no dudó un instante, nos hizo una importante donación, que para nosotros ha sido un envión, para decirte a Yeren que el ciclo lectivo del dos mil veinticuatro, vamos a estar iniciándolo con tres espacios hábricos más, en realidad no van a ser tres, sino cinco, porque esa obra nos va a permitirse funcionalizar el edificio de los Sarmientos, donde está una sede administrativa, van a pasar los administrativos a cumplir funciones en la planta baja, y ahí en ese espacio se va a abrir un aula, donde está la cantina se abrirá otra, así que vamos a tener cinco nuevos espacios hábricos, aumentando la capacidad en cuatrocientos cincuenta bancos, que para nuestra universidad es muchísimo. Totalmente, totalmente. Rector, ¿hay algún festejo? Bueno, cayó domingo, ¿no? Justo domingo cinco de noviembre, pero ¿se hace alguna celebración? Bueno, dentro de una hora más, la verdad no sé la hora qué, porque estoy trabajando en el despacho. Diez y media, diez y media. Diez y media. Bueno, en una hora más, vamos a estar haciendo un acto protocolar muy sencillo, en la sede de los Sarmientos, donde vamos a proceder a izar el pabellón nacional, y el pabellón de nuestra provincia de La Rioja, y con posterioridad vamos a hacer una ofrenda floral para todos aquellos que nos precedieron en la Universidad Nacional de Chiquitito y ya no están con nosotros, ¿no? Posteriormente a ello, en las horas de la tarde, vamos a buscar la mejor forma de celebrar, que es inaugurando un congreso internacional sobre ciencias sociales, que lo hacemos juntamente con CLACSO, que es una organización internacional que nuclea a varias universidades de Latinoamérica que nos están visitando hoy. Dice cien, los brindis, o sea, estos van a ser los festejos. Claro, claro. Y el brindis... De cara a fin de este mes, cuando estas actividades académicas hayan concluido y nos permitan un descanso para poder alzar las copas y brindar por estos 20 años de nuestra querida universidad. También llegando al final del año, ¿no? Que cuesta un poco llegar después de un año muy difícil, así que, bueno, se vale la celebración por los 20 años y por haber transcurrido de la mejor manera como universidad pública este 2023. La verdad que sí, la verdad que sí, sobre todo eso, poder decir que en Cinecito tenemos una universidad pública de calidad no arancelada e inclusiva. Eso, créeme, Ayerén, que forma parte de la posibilidad o es el motor de desarrollo de comunidades como la nuestra, ¿no? Yo siempre digo, Cinecito nació bajo el influjo de la minería, creció con la agricultura y el turismo y yo estoy absolutamente convencido que terminará de desarrollarse de la mano de la educación superior porque es la que permite esta movilidad social ascendente de la comunidad. Bien. Rector, le agradezco la comunicación muy amable y gracias por brindarnos estos minutos a nuestro medio y que, bueno, sigan los crecimientos en la universidad. El agradecido soy yo y hasta cualquier momento. Hasta luego, que esté bien. Hasta luego. Estamos donde está la información.